Muy buenas tardes a todos los televidentes, nos encontramos en la avenida 52, más exactamente frente al parque Camilo Torres. La razón por la que nos encontramos aquí es debido a las constantes denuncias que ha realizado la comunidad acerca de un enorme hueco que se ha generado en el separador de esta vía. Recordemos que días atrás se le realizó un relleno que al parecer no fue suficiente, ya que debido a las fuertes lluvias el terreno ha seguido cediendo, lo que ha provocado que el hueco esté cada vez más grande. A continuación, conozca las opiniones que tienen los ciudadanos acerca de esta problemática. Pues para mi concepto es como demasiado peligroso, digamos, para los niños o un animalito que se vaya ahí, un perro, porque pues a veces andan perritos por ahí, gatos, ahí se mueren porque obviamente, sí, nadie lo va a salvar, que nadie se dé cuenta. Pero sí sería bueno de parte del alcalde, el señor alcalde, que tenga muy en cuenta eso, que tanto para los animales como para los seres humanos, que eso es un hueco muy peligrosísimo. Yo soy un vendedor ambulante y que día me metí en un hueco y me caí, gracias a Dios, no partí ningún termo, pero eso son cosas que ya el terreno está demasiado, porque cede, ahorita está lloviendo y la tierra baja, y no se dan por venir y arreglar, sino que siguen ahí los huecos hasta cuando una persona se asienta, entonces es que vienen a arreglar los daños. Yo opino que eso puede ser un peligro ahí, sí, entonces queremos que le ponga mano de obra a eso para evitar esos peligros. Estaba hondo y llegó la alcaldía y lo rellenó con una bolquetada y otras está, pero eso de pronto puede ser, de pronto para que haya un accidente, que eso se vaya hundiendo y se abra por acá por la avenida. Recordemos que esta es la tercera vez en el mes de agosto que realizamos la denuncia o el reporte acerca de esta gran problemática que ha venido afectando a todas las personas que habitan este sector. Se espera que las autoridades competentes realicen la debida intervención a este hueco y así poder evitar una tragedia. Gracias.